Me voy pa' la rumba Con la rumba estoy contento Porque me gusta rumbear Ahora yo te digo Con el sentimiento que yo tengo Que yo me voy, me voy, me voy Para la rumba ¡Rumba! ¡Rumba! Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba La rumba vuela, la traigo yo Y yo te digo que yo Me voy pa' allá Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba Con olor, olor y olor Olo, olor y olor y olor Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba Y después tú no, no me digas Que yo no te invité Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba Porque me voy, me voy, me voy Yo me voy pa' la rumba Ah, 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 que yo me voy Pa' la rumba Pa' la rumba Me voy, me voy Pa' la rumba Pa' la rumba Pa' la rumba Pa' la rumba Tá' flipping Tío, te doy Pa' la rumba Pa' la rumba Pa' la rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!